Hola a todos, hoy me encuentro en el Santuario de Lourdes. Me compré unos frascos para poder tomar el agua de la fuente, que es un agua milagrosa. Vamos caminando hacia la entrada del santuario, ya podrán admirar ustedes como es de grande este sitio y les voy a mostrar, a la entrada vamos a encontrar la imagen de la Santísima Virgen. La Virgen, las personas traen sus ofrendas, sus flores para poner a los pies de la Santísima Virgen y hacer sus oraciones. El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes es un conjunto de edificios y lugares dedicados al culto de la Virgen María en Francia. El complejo incluye las Basílicas de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la de San Pío X, así como la Gruta de las Apariciones, donde la Virgen María se presentó ante Bernadette de Subiru. En el exterior de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, se abre una vasta explanada que puede reunir a unos 80 mil visitantes, enmarcados por dos ramplas de acceso semicirculares, sostenidas por estructuras en forma de arcadas que conducen a la Basílica de la Inmaculada Concepción. No se entristezca tu corazón, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?, le dijo la Virgen de Guadalupe al afligido Juan Diego el 12 de diciembre de 1531. Ella, la Emperatriz de América y patrona de México, quiso dejar su imagen desde ese día en una sencilla tilma, como señal del amor de Dios para creyentes y no creyentes. La Capilla de la Virgen de Guadalupe se encuentra situada en el brazo izquierdo de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. La Virgen María está representada en un gran mosaico que decora la bóveda del coro, rodeada de muchos ángeles con los brazos abiertos, representa un gesto de bienvenida a los peregrinos, acompañada del lema que manifiesta su intercesión por María a Jesús. Aquí ya vamos caminando hacia la gruta que es el lugar donde la Virgen hizo la dieciocho apariciones. La cruta de Mazaviella es el lugar donde la Virgen hizo las dieciocho apariciones en mil ochocientos cincuenta años. La cruta de Mazaviella es el lugar donde la Virgen hizo las dieciocho apariciones en mil ochocientos cincuenta y ocho a Bernardes de Subiru, una niña de catorce años de la región de Lourdes. La Virgen María 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 Y es hermoso. Justo encima de la bruja han construido los catedrales. Esta es la fuente, aquí fue donde la Virgen le pidió a Bernabéter que excavate con sus propias manos para poder encontrar el agua. Aquí estamos en la gruta, vamos a tocar el agua. Aquí podemos tomar un velón para encenderlo más adelante, hay de todos estos precios, el más costoso es de 500, pero no es obligatorio, es una ofrenda, es una ofrenda porque el velón se queda aquí, una ofrenda, se deposita acá y esta es la ofrenda con su cara, si tú tomas este velón, 6 segundos. Luego de que tienes el velón, la vela, entonces vas a pasar a encenderla en esta parte, en esta parte se encienden las velas, o aquí también, y haces la oración. Este es el bello río Gávez de Po, este es todo el complejo religioso, todo el complejo religioso. Situada entre la gruta, en la orilla opuesta del río Gávez de Po, la capilla de las luces acoge a aquellos que deseen encender un siri. Aquí estamos para recolectar el agua de la fuente y vamos, aquí tengo mi botellita para llenarla, llenarla, vamos a pasar aquí de primeras, aquí está la fuente, esta es el agua de la fuente. Y me despido desde el santuario de Lourdes, hasta un próximo video. Chao. Chau. 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 .